S.A.T.B. con el gentil auspicio de Gigantografía Digital y www.fulleventos.cl presentan Red Noticias. La empresa Esbal inició hace unos días los trabajos de refuerzo de la conducción de agua potable en el tramo Cartagena-San Sebastián, una importante obra que permitirá mejorar significativamente el servicio de la zona. Alejandro Salas, subgerente zonal Litoral Sur, nos comenta al respecto. Nosotros estamos desarrollando en la comuna de Cartagena una obra de bastante envergadura y relevancia tanto para la comuna como para todo el litoral central y que tiene relación con la modernización y el aumento en capacidad de nuestra infraestructura, en especial la red de agua potable, la que viene a mejorar la continuidad caudal y el servicio global hacia nuestros clientes. El alcalde de la comuna de Cartagena, Rodrigo García, nos comenta sobre la inversión que se realizó y los beneficios que traerá para la comuna. Bueno, una importante obra que es una tremenda inversión que realiza Esbal, son cerca de 4.200 millones de pesos, en el sentido que hemos querido junto con el gerente de Esbal informar a la comunidad, a aquellos que no se han informado con respecto a estas obras, que precisamente tengan un poco de paciencia, el impacto es solamente vial, no hay una complicación para los usuarios, y la verdad que esto viene a mejorar en términos prácticos lo que sucede generalmente en el periodo estival, donde hay una baja de presión, donde a veces no enciende el cálizón debido a la falta de presión, esto viene a aumentar el diámetro de 700 milímetros a 900 milímetros, lo que va a beneficiar sobre todo en el periodo estival, en donde se aglomeran muchas personas y eso implica que estas mejoras van a ser significativas para la comuna de Cartagena. La verdad que esperamos de que no exista ningún tipo de inconveniente, vuelvo a reiterar el llamado a la comuna de Cartagena, sobre todo a los automovilistas, que tengan un poco de paciencia, porque esto obviamente es parte del progreso. Ese ATVR Noticias conversó con habitantes del sector y nos comentan respecto a este proyecto. Justamente vine para apreciar los adelantos que se han hecho bastante rápidos en cuanto después de la charla explicativa que se hizo a los vecinos, y bueno, feliz, feliz del trabajo que se está haciendo, ya que esto mejorará todas las condiciones de vida de acá, no solamente de este sector, sino que de Cartagena entero. La ejecución de esta obra requiere la intervención de algunas calles de la comuna, ante lo cual se ha establecido un plan de desvío de tránsito para el normal desarrollo de los trabajos. Para ello, ya se han instalado las señaléticas asociadas y además, ESVAL y la Municipalidad de Cartagena se han reunido con dirigentes y representantes de la comunidad, con el fin de presentarles todos los detalles del proyecto. S.A.T.B. con el gentil auspicio de Casino del Pacífico San Antonio Colegio El Roble de Santo Domingo Condominio Santo Canelo Gigantografía Digital y www.fulleventos.cl Presentó Red Noticias Black Carcs Y Y Y Y Y Y Y Gracias.